Por la sierra de Chihuahua El bandalero conocido por el chompe Corre el año 35 cuando lo vieron bajar Por la sierra tarumara, ahí lo pensaron matar Se oyeron varias descargas el domingo por la noche Los del gobierno eran cinco y la acordada eran once Entre las doce y las tres, ya casi en la madrugada Se oían gritos y lamentos y el chonte se carcajeaba Equivocado vine a caer A lo más bajo en la peor Día buena y sincera pero resultas pura traición Aquellas noches que me jurabas Y hasta llorabas que era de amor Te fui creyendo, te fui queriendo Hasta llegar a donde ahora estoy Hoy las cantinas son mi refugio Solo hay calmo esta decepción Solo el perdido ya no soy nada Y hasta me veo cerca del panteón Señores con su permiso les vengo a brindar mi mano Para cantarles la historia Para cantarles la historia Un sábado por la tarde Un sábado por la tarde Le tocó la mala suerte De cortarse sus dos manos Y así encontrar a la muerte Cuando andaba en el carril Ese precioso animal La gente se preguntaba Ahora con cual va a jugar Cuando andaba en el carril Cuando andaba en el carril Mi amor por los cielos Y tú tan alto, tan alta Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Yo nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme Hoy en la batalla me muero Con esa roquita tuya Me harás de decirte quiero Tú y las nubes me trae muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba golpeo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Nada más por el gusto que traigo He venido a cantarle a mi tierra A Delicias, Parral y Camargo A Delicias, Parral y Camargo Jiménez y Juárez Y toda la sierra Donde quiera que esté yo me siento Orgulloso de ser de Chihuahua Y con todo el amor que le tengo Le canto y le digo Te llevo en el alma Ay Chihuahua, Chihuahua querido De gritarte la voz se me acaba Aunque tenga mil cosas en la vida Jamás he podido cambiarte por nada Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Música Yo pienso volver a verte Música Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba Música El día que supe tu nombre Supe que ella te adoraba Aunque te extrañe y te asonde Música 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 Música